buenas a todos y todas miren parece un procesador de texto pero son los documentos de google google documents fíjense esto es maravilloso para trabajar colaborativamente aquí en las aplicaciones de google si bajo por aquí hoy voy a hacer un documento para un acta para un acta que vamos a rellenar de manera colaborativa entre muchas personas de manera simultánea y sin que haya conflictos se puede hacer de tal manera que todos tengamos el mismo permiso o que unos simplemente aporten modificaciones bien aquí lo tengo aquí yo podría ir poniendo mi acta y todo el mundo por ir haciendo sus aportaciones a ver si quiero subir un documento y no partir de uno en blanco diré archivo abrir y me cogeré un documento puedo subirlo de mi ordenador ya yo he venido a este banco de rúbricas y otros documentos he buscado actas y aquí me he subido uno con lo cual le digo seleccionar un archivo sedec esta plantilla de acta le digo subir y listo ya tengo un documento que habitualmente yo trabajaría con word o con writer ya lo puedo trabajar con este esta herramienta de google y podré compartirlo con más gente enseño cómo hacerlo porque aquí todo el mundo puede ir escribiendo una opción es compartir aquí puedes poner aquí los emails que te interesen para compartirlo con quienes quieran o con grupos de correos o puedes hacer aquí un copiar enlace si haces un copio en enlace revisa siempre aquí primero qué quieres que puedan hacer por ejemplo que sean editores que todo el mundo pueda tenga plenos permisos ahí está y ese es el enlace que le tienes que mandar es este de aquí ya todo el mundo es editor copia este enlace y es el que le mando por correo electrónico tal manera que ellos después cuando lo abran en cualquier navegador o donde sea ya pueden trabajar en ello un detallito esto es en modo edición hay un modo muy bueno que también es modo en su modo de sugerencias de esa manera todos van haciendo aportaciones yo creo que aquí las va poniendo haciendo las aportaciones de cada uno aquí yo diría bueno pues de dos tílde de esa manera el gestor del acta de la persona responsable simplemente las puede ir aceptando o rechazar el cambio decir no me interesa importante cuando termine si quieres pues dejas de compartir esto cambias aquí los permisos o lo pones simplemente perdón aquí cambiar lo pones en modo que sean lectores de esa manera podrán ver cómo ha quedado el documento listo pero ya no podrán cambiar o si quieres que dejen de verlo dices aquí que ya no lo puede ver cualquier usuario con el enlace marcas como restringido y el documento vuelve a ser compartido sólo con quien tú desees por último aquí puedes decirle si quieres que ellos puedan los otros usuarios puedan cambiar permisos y compartir y si quieres que puedan descargarlo imprimirlo y copiarlo que es lo que te voy a enseñar para acabar aquí en menú archivo con normalidad cuando termines lo puedes descargar puedes hasta generar un pdf y así ya lo tienes en local o para guardarlo donde tú desees pues ya sabes google sheets y google docs hay también presentaciones hay formularios y hay unas galerías de plantillas tremendo aquí tienes todas las plantillas clasificadas por grupos muy interesante hasta la próxima